¡Una pacharaca de la casa! ¡Otra vez! Así es, ¿y de quién hablamos? A ver... ¿De quién estamos hablando? ¡De Ana Paula! Así es, de Ana Paula Roldán, señores. ¡La pacharaca Coco! ¡Eh! ¡Bueno! Bueno, digamos que ella quiere ponerse como pacharaca Coco. ¡Uy! Yo estaba como que... Así es, señores. Porque, ¿qué es lo que pasa con ella? El día de ayer nosotros dimos la noticia de que ella se estaba separando de su novio Axel. Pónganmelo acá atrás, en pantalla. Ahí está. Ya mismo lo vemos al flacucho. Porque es Axel, señores. El novio de Ana Paula Roldán. Ellos terminaron el día de ayer. Y, por supuesto, ¿por qué terminaron? Terminaron por infidelidad. Axel acusó a Ana Paula Roldán de infiel. Y es ahí cuando este flacucho le dice hasta aquí. ¡Eh! Y terminaron, señores. Ellos terminaron. ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ana Paula! ¡Ana Paula! ¡Ana Paula le pusiste los cachos! ¡Ay, ay, ay, mamita linda! Yo no sé. Esa era la noticia de ayer y antes de ayer. Pero resulta que ayer en la noche no lo van a creer. Es que no lo van a creer. ¡Ana Paula Roldán y Axel volvieron! ¡Uy! Es que no solamente eres pacharaca coco, sino pacharaca curtida. ¡Uy! Yo no entiendo. Después de todo lo que dijo ese hombre en tu mismo programa, decidiste volver con él. La verdad es que uno no entiende a esta pacharaca curtida. Pero bueno, pues, ella sin macho no puede vivir. ¡Ay! Y entonces, como lo necesita al lado, no importa, pegue o de golpe, marido mismo es. Y bueno, pues, la mayoría de pacharacas inteligentes, pues, si nos tratan bien, nos quedamos. Si no, vaya pa'l carajo, papito. Pero tú qué vas a saber de eso. ¡Oh, no! A ti te toca el que te toca, por show. ¡Uy! Y bueno, ¿qué fue lo que pasó, señores? El día de ayer se armó un relajazo en combate Guatemala. Y los compañeros de Ana Paula Roldán la humillaron y le dijeron de todo. Así es. Yo no sé por qué una ecuatoriana como es Ana Paula Roldán ha ido a otro país a que lo humillen de esa forma, a que la traten de esa manera. Y es que no es cualquiera. Son sus propios compañeros con quienes vive que la tratan de esa forma. Y le dicen sus verdades en la cara. Mire a la pacharaca, Coco, y fíjese en esa carita de tristeza, pero no se confíe, porque esa es una showcera. Conocí, eran de diferente manera a cuando se pusieron de novios. Cambiaron demasiado. Ana Paula, por ejemplo, era una chica explosiva. Una persona que estaba todo el tiempo sonriente, pensando en su trabajo, en sus shows, en hacer cosas nuevas para el programa. Hoy en día no es la Ana Paula que yo conocí, desde mi punto de vista. Está apagada, está plana. Axel, exactamente lo mismo. Generan shows con el tema de la relación, pero por parte de ellos, yo no sé si Axel le habrá preguntado a la producción cuándo va a sacar el tema y lo va a publicar él en su canal de YouTube, por ejemplo. Están los dos como muertos. Fíjate que yo solo pienso que es un poco vergonzoso de parte de ella que se esté victimizando. Es bochornoso que después de hacer un show de celos enfermizos en frente de todos, quitándonos la tranquilidad, venga solo a limpiarse las manos así de fácil, a decir, no, que ahora sí, que ahora sí. Cuando vos sabés que en esta relación tóxica dentro de tres días van a estar en lo mismo, yo espero, y le hago el llamado a ella y a él, que si se van a volver a poner en ese show barato que nos quita la tranquilidad a todos, que por favor se vayan lejos de la casa y no nos afecten. Bueno, yo creo que aparte del espectáculo que hizo y en sí pasó llorando y toda la cosa, si realmente tú estás dispuesta a tomar tus decisiones, después no estés llorando, diciendo, ay, por favor, dame un consejo, cosas así, porque la única que quedas mal tú, eres tú delante de todo un público que te está viendo, y eso sí, valórate y no dejes que nadie te pisotee, porque estás quedando súper mal, con la mano en el corazón te lo digo yo. Te ve ridícula haciendo este tipo de espectáculos, creo que después de una semana y media peleándose con Axel, diciéndose que ya no, que esto y que lo otro, ayer diciéndome, no, 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 me estoy decidida a ya no volver con él. Dos horas después estaban gritándose, diciéndose de todo y al final terminaron durmiendo juntos, y fue como, ahora cuando todos lo vimos juntos, besándose, fue como, esto es en serio, Ana Paula volvió con una persona que la hizo quedar mal en cámara, que la hizo ver como que ella era la ridícula, como que ella era la mala de la historia, y ahora ella está diciendo, sí, no me va a importar lo que diga la gente, y al final, a ella todo le afecta. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Ahí estaba, señores, todos estos comentarios fueron de sus compañeros de Combate Guatemala, y le dijeron de todo a Ana Paula Roldán, y la verdad es que me dio vergüenza ajena, no entiendo cómo esta mujer realmente por un poco de fama tiene que soportar todas estas situaciones, el hecho de que en cada lugar en donde va, en cada reality tiene que ser, por supuesto, ¿qué? Ser y estar en una relación amorosa, ella no puede ser la soltera del grupo, jamás, ella solamente se siente bien con un macho a su lado, no importa si ese es un flacucho y desgarbado, eso a ella no le importa, no importa que sea una criatura de 20 años y tú que tienes como 28, eso tampoco importa, tú no andas buscando una madurez, tú no estás buscando al amor de tu vida, tú lo que estás buscando es, ¿qué más, pues? La visita al cuarto oscuro, y eso que te hace es la pacharaca, Coco. Tu desvergüenza no tiene límites, pero toda esta situación se te viene en contra a ti mismo, porque mírale la cara de incomodidad, mírale la cara de sufrimiento que tiene que soportar toda esta situación, y todo por qué, por estar en combate Guatemala, ahí agarrada de los dientes y de los pantalones de cualquier macho que se le cruce con tal de quedarse en pantalla. Así es, mamacita linda, te toca aguantar mis palabras, porque yo soy la única que puede contar tus verdades, los demás te la ocultan, los demás te la tapan, ¿por qué? Porque tienes un productor que es amigo tuyo, es que es tu íntimo. ¡Ay! Sí, claro que sí, es que por ahí siempre te agarras, ¿verdad? Porque es la única forma de seguir. ¿Hasta cuándo vas a seguir en los realities? ¿Hasta que tengas 30 años y vas a ser la vieja del grupo? ¡Vos ya eres la vieja! ¡Ja, ja, ja! Pero, porque todos los muchachos de los realities, pues son muchachos, estamos hablando de 20 años, estamos hablando de 19 años, 21 años, pero tú eres la vieja de combate. ¡Ay, ay, ay! Mamita linda, tu futuro puede ser otro, podría ser muchas cosas, pero has decidido ser la burla de combate. Entonces, quédate ahí, y eso sí, déjanos reírnos hasta el cansancio. ¡Ja, ja, ja! Así es, mamita linda. Y bueno, ¿qué usted opina acerca de Ana Paula Roldán? ¿Cree que ella merece una oportunidad en el amor? ¿Cree usted que ella va a encontrar el amor en Axel? ¿Cree que ese niño de 20 años está jugando con ella? ¿Cree que es el amor de su vida? Yo lo quiero saber y quiero que usted lo conteste a través del wasapeo. Porque para mí su opinión es importante. Para Diabla TV...